Vamos a hacer un trémolo y lo vamos a hacer, fíjense, la mano derecha, la mano derecha va así. Aquí va primero el pulgar, después el anular, después el medio y después el índice. Ese es el orden que va a seguir. Ahora coloque su mano. Si su mano no está colocada, está así, no le va a servir. Tiene que colocarla de esta manera. Que su dedo pulgar toque por fuera del dedo índice y que sus otros dedos toquen en su lugar. No busque cómo tocar en el mismo lugar que tocó el índice. No, deje que sus dedos toquen en el lugar donde están posicionados. Entonces cuando ya hacemos eso, tenemos el acorde del do mayor y comenzamos. Si usted es primera vez que lo va haciendo, entonces hágalo así. Y cuando termine el círculo, cambia a sol séptimo. La cuarta, la tercera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y cuente a seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cambie. Y a velocidad. Su mano derecha, relajadita. Que se pueda mover. Puedo ir a otros acordes. Haga la diferencia. Practique. Tenga disciplina. Ah, suscríbase. Tenga disciplina. Tenga disciplina. Gracias.